Niña vio el verdadero rostro de Jesús y lo pintó. Akyane Kramarik es una artista poetista y niña prodigio estadounidense, nacida en Illinois, Estados Unidos. Hija de madre lituania y padre estadounidense. Comenzó a dibujar a los 4 años. A los 12 hablaba ruso, lituano y dominaba el lenguaje de signos. Poetista de éxito, ha publicado dos libros y se ha hecho un nombre en la música como pianista. Ahora tiene 24 años. Su talento para la pintura le ha dado a conocer al mundo, ya que cada cuadro que pinta tiene una expresión muy fuerte de realismo. Considerada un prodigio tanto en Estados Unidos como en Europa. Dice que todo lo que sabe lo aprendió sola. Todo el mundo se pregunta de dónde viene tanto talento. Ella dice que su inspiración viene de Dios y que a veces, después de soñar o tener visiones, su intuición la lleva a pintar lo que ha soñado. Uno de sus cuadros más importantes fue Jesús. Dice que por la noche rezó pidiendo a Dios que le mostrara cómo era Jesús. A la mañana siguiente llamó a su puerta a un hombre, era carpintero, y le dijo que sería el modelo para su cuadro. ¿Qué opinas de esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.